No, ayer vamos a echarnos rapidito este freestyle Que metió un freestyle o una letra, no sé lo que bajó el B aquí, pero que esto está duro Se llama Exilio, me llamo yo, durísimo Vamos a escucharlo, a ver cómo esto está Bienvenidos a mi canal de YouTube, tú sabes que aquí se formó el revolú Ven para mi canal y ya no te demores, y un saludo Vamos a echarnos esto, vamos a echarnos esto Dice El que nunca usó excusa que no había internet ni información El caballo La inspiración de rebelión de una generación Mucha distracción con los que están virando y por debajo del telón Un señor es una pila, el represor entrando Yeah, eso es da Orden de deportación para que viene a salir adelante Para cuando la de los hijos y los nietos, los comandantes que hay aquí No me hagan el cuento de Willy y sus canciones Que lo que viene llegando es que un camión de chivatones Se ponen pilaños esperando la carta en mi carrito Hay quien lleva a 20 presos sin cometer un delito A mí nadie Ese mismo es, ese mismo, esta línea me hizo recordar algo Yo conozco gente que están presas sin hacer nada Nadie me contó la historia, yo me la viví Por eso allá tal como aquí, esto lleva sabor a mí De sufrir censura en Cuba te faltan cursos de estudio Y en Miami como donde me hicieron alto repudio Exilio me llamo yo, cuidado cuando mi nombre uses Que cuando nadie estaba pa' ponerse yo me puse Llevas el día de patriota, veo respeta Que ya tengo dos pesetas y llevo 21 palos alando la carreta Por cada cubano que sus ojos abre Él dijo ahí, si alguien no entiende, si alguien no entiende lo que dijo Él dice que tiene dos pesetas, pesetas se le llama 20 Así que tiene 40 años Y lleva 21 años alando la carreta O sea, desde los 19 está él peleando Por el sentimiento de nosotros los cubanos Está representando nuestra voz Desde los 19 Hay miles de lágrimas que los de muchas madres Es que el precio de tu libertad respeta compadre Que alguien ha hecho por ti lo que no hizo ni tu padre Bian 2 de junio Este video no es nuevo Es del 30 de mayo, creo Pero durísimo lo dije Esto hay que mostrárselo a la gente Durísimo, durísimo, durísimo Mi respeto como siempre para el Bian, el caballo Chao, Can Caballero, dame al tío Muchas gracias por ver el contenido Se me cuidan y se me quieren Bless